Bien viejo, saludo pues, un saludo para toda la gata de Facebook y de Youtube Que se agrupa Nueva Camada Con el centenario y los lujos del R Jalese con go Si eres pobre en tu vida la gente Si eres rico te tratas muy bien Un amigo se metió en la mafia Porque el pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de su hogar Porque hasta le le pagan al mes Todos ustedes en el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Nomás porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de pesos Lo persegue el gobierno y el galacho Pero no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un general Que recibe ordenes de amigos Que las cumple como de luna Al peligro ya se acostumbró Y por eso no deja de tener nada 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 Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque vino el rico para entonces No se permite ningún error Siempre cada rija en el pellejo Con las leyes o con el polvo Que ya se puedeобы negocio Si no beginneme Que ahí va cada rija Porque no va suceder Y por eso no deja de tener Y sin boats A visitar sus copas De nueva samarra Saludanos Como el primo El guapo La waren конц Taque de Keda Listo dice Tengo el rato libre, el jefe me dio la noche Tengo el rato libre, el jefe me dio la noche Tengo el rato libre, el jefe me dio la noche Tengo el rato libre, el jefe me dio la noche Tengo el rato libre, el jefe me dio la noche